Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Lupita Humildad. Hoy, viernes, primero de diciembre, le presento las noticias. Gracias a la colaboración del público, la policía de Minneapolis pudo dar con la persona que le vamos a presentar en pantalla. Se trata de una mujer que había estado grafiteando varios puntos, entre ellos la propia estación de policía. Anteriormente, el líder del sindicato de policías, Bob Kroll, había ofrecido recompensar al oficial que arrestara a quien grafitea el edificio de la corporación. Sin embargo, la ex jefa de policía, Janine Harktaugh, prohibió esto. Ahora, bajo el mando de Arredondo, lograron dar con la foto y en cuestión de 24 horas ya fue identificada. Al momento no se ha realizado su arresto, pues falta cuantificar el monto de los daños realizados en sus pintas. Y con la época navideña, se estima que se realizarán en el país más de 850 millones de envíos de paquetes. La policía de Egan recomienda que si usted hace compras por internet, pida que se solicite firma de recibo en los paquetes o bien que sean dejados en las oficinas de paquetería más convenientes. La policía de Bloomington advierte acerca de una estafa que en días pasados se ha presentado en esta ciudad y dirigida especialmente a la comunidad inmigrante. El modus operandi consiste en que tocan a su puerta y le dicen que van de parte de la ciudad a hacer pruebas sobre la calidad del agua. Una vez ahí, le indican que el agua es peligrosa para beber y le hacen saber que el calentador necesita algunas piezas. La ciudad de Bloomington no está haciendo pruebas de ningún tipo, por lo que si llegan con este pretexto a su casa, no duden en llamar a 900 pesos. Y este viernes quedaron definidos los grupos en el Mundial 2018. México enfrentará a Alemania, Suecia y la República de Corea. Recuerde que las acciones de la Copa del Mundo estarán en su pantalla este 2018 a través de nuestra pantalla. Telemundo 25 en las ciudades gemelas. Gracias por su atención, pasión excelente. Fin de semana regresamos el lunes con más noticias.